Este fin de semana, dos personas murieron al incendiarse la cesta de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. Era la mamá y el papá de una jovencita de 13 años que también iba a bordo y resultó herida luego que se aventara para salvar su vida. La causa del incendio fue una falla en las conexiones del tanque de gas que terminó por quemar la canastilla con las personas adentro, poniendo en evidencia posibles irregularidades. Incluso la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán salió a aclarar que la aeronave afectada no tenía los permisos de operación y regulación. Y precisamente sobre la joven llamada Regina habló su abuelita materna. Nos contó cuál es el estado de salud de la menor y qué fue lo que sucedió de acuerdo a la versión de su niña. Son quemaduras de segundo grado que no están tan fuertes y ahorita la están valorando porque llegamos apenas hace una hora. ¿Ella está consciente ahorita? Ella está muy consciente, está estable. ¿Sabe desabortunadamente de la muerte de sus papás? No, de la muerte de sus papás no sabe. Porque ella dice que la abrazaron sus papás pero que se volvió y que ella brincó. Y me decían ahorita que de cuántos metros. El doctor de allá del otro hospital dice que eran como 40 metros. Bueno, pero había un tripulante más en el globo aerostático y se trata de Víctor N., el piloto de la aeronave. Fue detenido mientras se encontraba en revisión médica en el Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, ya que presenta quemaduras en 90% del cuerpo. Policías de investigación vigilarán su estancia en el hospital ya que permanecerá internado. Y además los agentes comentaron que el acusado les dijo que huyó debido a que no sabía qué hacer, pues no contaba con experiencia para atender una emergencia de este tipo.